Autoridades federales buscan que el proceso electoral que se avecine en el país sea uno de los más tranquilos y ordenados de la historia. Se intenta garantizar un clima de seguridad pública y estabilidad política para que los ciudadanos acudan a las urnas sin ningún tipo de presión, pero sobre todo, que cuestiones externas no inhiban la participación ciudadana. Una colaboración estrecha con las autoridades electorales a todos los niveles. Recordemos que no solo tenemos elecciones federales, tenemos elecciones locales en una cantidad importante de estados. Entonces hay una serie de actividades alrededor de la colaboración con estas autoridades. Segundo, un trabajo interno del gobierno federal para garantizar que se cumpla con lo que manda la ley, que no haya desviación de recursos, que se respete la veda en el periodo electoral, como lo deben de hacer las autoridades. En resumen, pues, que el gobierno de la República y los gobiernos estatales y municipales cumplan con este objetivo. Oscar Vega Marín, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aseguró que se busca evitar que grupos del crimen organizado se involucren en el tema político para apoyar campañas o incluso presionar a partidos o candidatos para que apoyen actividades ilícitas. Hay una preocupación muy clara derivada de la elección local de Michoacán de meses pasados y alrededor de esta preocupación, más otras que ha habido, tenemos el año pasado incluso el asesinato de un candidato, como recordarán. Entonces, alrededor de estos fenómenos que se han presentado, está esta preocupación. Y el gobierno de la República ha insistido en que el objetivo es garantizar de que no haya ningún fenómeno externo, mucho menos derivado de la delincuencia organizada, que influya o pretende influir en nuestro proceso electoral. Señala el funcionario federal que el gobierno estará muy pendiente del desarrollo del proceso electoral, pero que se mantendrá al margen de cuestiones partidistas. Bueno, yo creo que el gobierno federal tiene su ámbito de responsabilidad muy claro, Yo creo que no se debe deslindar el gobierno federal del proceso electoral, no en la parte, digamos, de la elección desde el punto de vista partidista. No nos deslindamos porque tenemos la responsabilidad de garantizar el proceso, que sea en paz, coadyuvar con las autoridades electorales, en donde sea necesario, a través de la seguridad de los candidatos, la seguridad de los centros de votación. ¿Se espera que esta elección sea de las más competidas, no solo a nivel federal, sino también en los distintos estados del país, donde se llevarán a cabo procesos electorales locales? En Tijuana, con imágenes de Manuel Veita, Jorge Fregoso, en síntesis.